Soy de la comunidad de Campón Sisimitepec, Naluzalco, departamento de Sonsonate. Mi emprendimiento es Chocolate Sisi, elaboración de productos derivados del cacao. Y el porqué de Chocolate Sisi, porque yo soy de la comunidad del Campón Sisimitepec. Es una comunidad indígena, que Sisimitepec significa el cerro del Sisimite o Siquitillo. Entonces, y para que eso, pues, ese nombre, yo siento que es corto y que es fácil de recordar. Y es un nombre de, como geográfico. De ahí viene el nombre de mi emprendimiento, para que sepan de dónde viene el chocolate. Yo quiero que mi comunidad también lo conozcan otras personas por medio del chocolate. Mi emprendimiento lo inicié en el 2020. En febrero de 2020, pues, comencé a hacer chocolate. Porque, pues, vi la necesidad de que la gente, pues, buscaba un chocolate que sea diferente a los que venden en el súper. Dije yo, yo voy a hacer chocolate, pero visible, para que la gente lo vea, que el producto es fresco, natural y orgánico. Entonces, por eso comenzó mi idea de que hacer el chocolate. Pues, gracias a Dios, yo estoy elaborando chocolate en tablilla. Pues, agua tradicional, chocolate con semilla en marañón. Chocolate también personalizado, de acuerdo al gusto del cliente. Del 100% cacao, 50%, 25%, y de acuerdo como el cliente lo solicita, pues, así se van cumpliendo los pedidos. Y trabajo, por lo general, solo por encargo. Y gracias a Dios, pues, hoy que estoy participando con, en un proceso de formación, con la institución de Fundesirán, pues, yo siento que esto me ha ayudado bastante. Antes yo no tenía mi, mi, mi marca. Solo lo tenía así en pensado, pero no, nunca lo llevé a, a realizarlo. Pero ahora, con la ayuda de ellos, pues, yo ya tengo mi marca, con mi logotipo y mi eslora. Solo me falta registrarlo, pero en un futuro me han motivado bastante. Y, pues, eso me alegra y me siento con esas ganas de seguir adelante. Y, en un futuro, tenerlo legalizado, pues, para poder posicionar mi producto a nivel nacional. Y, pues, si Dios permite, también a nivel internacional. Mi producto, pues, el proceso es el siguiente. En primer lugar, en primer lugar, lo que hago es limpiar el cacao. Selecciono la semilla, porque cuando uno compra el cacao, vienen semillas podridas o semillas balas. Y, pues, todo eso, o hasta, a veces, basurita o cascadita de otras, de otras cosas, ¿verdad? Entonces, limpiar bien el cacao para que el chocolate también sea de buena calidad. Después de eso, viene el proceso de tostado. El tiempo para tostar el cacao dura de 35 minutos a 37 minutos a fuego lento. Lo tosto en una planchita o, a veces, en comal de barro, de acuerdo con el clima también. Entonces, después de eso, viene el siguiente paso, que hay que descascarillar el cacao. Ya cuando esté eso, entonces, hay que ventilarlo para que se pueda obtener una, un grano de cacao en oro bien limpio. Para después agregarle los ingredientes. Los ingredientes que, pues, yo tengo mi receta original, que yo la he creado, pues, y eso hace de que mi chocolate sea rico. Entonces, este, después, va el siguiente paso, que hay que agregarle todos los ingredientes y, y humedecer el, el, el cacao. Ya agregándole azúcar y todo lo más y los otros ingredientes que se le pueda poner. Luego, después, llevarlo al molino para obtener la pasta. Cuando ya se tiene la pasta, este, pues, lo dejo reposar porque cuando sale del molino, eso está caliente. Y no se puede, bueno, yo no lo puedo trabajar caliente. Lo dejo que, que quede a una temperatura por lo menos de unos 27 grados para poderlo manipular. No se hace el proceso de, de atemperarlo. El, el chocolate o la pasta no, no, no agarra a esa subconsistencia así como que suene durita. Si no que siempre se va a mantener aguada la tablilla. A mí me gusta que el producto se quede bien sequito porque como son figuras, así tiene que ser. Entonces, mi producto, después de eso, de hacer las figuras, lo dejo secar. Le pongo el ventilador, si es necesario o si el producto me lo exigen luego, para que seque. Le doy vuelta y sigue ahí con el ventilador. Pero si el clima ayuda de que está fresco, entonces se, y hay tiempo también se seca así sin ponerle ventilador. Después viene el proceso de empacado. De empacado y después ponele viñeta para después distribuirlo a sus respectivos lugares que lo soliciten. Sí, gracias a Dios, este, bueno, este emprendimiento de elaboración de productos derivados de cacao me ha ayudado bastante. Porque semanalmente yo estoy de unas, quiero ver, unas 100 paquetitos o a veces 98 paquetitos de chocolate que pesan media libra. Entonces, ahí pues cuando el pedido es así de esa cantidad, a veces puede disminuir porque a veces he tocado 10 y me salen 8, va. Entonces ya es menos producción. Pero esto lo hago cada 8 días y pues los ingresos son de, andan como de unos 98 dólares o a veces 100 dólares cada 8 días. Me ayuda para ir ayudando también en los gastos del hogar. Si las personas están interesadas en adquirir mi producto, me pueden, este, contactar por medio de, 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 teléfono. Ahí en mis viñetas dice la dirección y el número de teléfono. Y pues con gusto yo les despacharía. También otro tengo, en Facebook me pueden encontrar también, tengo mi página que se llama Chocolate Sisi. Ahí me pueden encontrar y hacer el respectivo pedido pues si lo desean. Mi producto lo estoy dando a conocer. Ya tengo un punto aquí de distribución que es Flores de Apaneca. Y cada 8 días vengo a dejarles producto. También vengo a las ferias que Fundesirán pues gestiona aquí en Apaneca. Cada 15 días hay ferias de producto agroecológico. Y pues a mí me gusta participar en ferias. A veces también este Alianza Cacao realiza festivales, ferias. Y pues también participo en, hace poco participé en el quinto foro a nivel nacional que fue en San Salvador. Y pues fue una experiencia muy bonita donde yo voy aprendiendo también sobre, sobre el proceso del cacao. Cómo puedo ir mejorando mi producto, cuáles son las exigencias del cliente. Y pues yo ya me siento con esa capacidad de poder participar o competir a nivel nacional. Tenemos nuevos productos, los cuales son chocolate blanco con almendra. Un rico y delicioso chocolate de 53 gramos, producto 100% artesanal. Que usted puede degustar en diferentes presentaciones. Por ejemplo también tengo el chocolate con leche, que es riquísimo. El chocolate con fresas, también de 53 gramos. Chocolate al 70%, 70% de cacao. Es un chocolate saludable que usted lo puede consumir. Chocolate al 50% para que usted pueda degustar una rica barra o tableta de chocolate. Chocolate, chocolate sí, sí, pues usted lo puede encontrar en Cantón Sisimitepec. Y estamos a la orden para atenderla o servirle. Gracias.